¿Qué es la entrega de subsidios a todos los centros vecinales? ¿Qué es la entrega de subsidios a todos los centros vecinales? ¿Qué es la entrega de subsidios a todos los centros vecinales de la ciudad? ¿Qué es la entrega de subsidios a todos los centros vecinales de la ciudad? No, eso no está estipulado en la ordenanza, siempre y cuando las rendiciones se hagan con las boletas pertinentes, eso es el único requisito que se les pide. Y lo usan para diferentes destinos, el tema de pagar impuestos en algunos temas, sabiendo que en algunos impuestos están eximidos en la construcción de las sedes, en ayudas económicas para el barrio, por ahí hay centros vecinales que no tienen sede y por ahí lo usan en el tema de poner luminarias o en ayudas con los otros centros. ¡Gracias! ¡Gracias!